Tras las huellas de un posible dinosaurio, tiranosaurio o albertosaurio, según manifestaciones de nuestros amigos sin ningún acervo científico, emprendimos viajes saliendo de pasto el día 14 de agosto del 2009, con destino final a la vereda de Yunguilla en la Cañada del Juanambú, municipio de Berruecos, departamento de Nariño, en el sur de Colombia. Pasamos por el bello municipio de Huesaco con su capital que se destaca por ser un balcón que sobresale en aquella espectacular geografía, por una vía pavimentada llegamos al puente del Juanambú, atrevida y espectacular obra de ingeniería que ganó en 1975 el Premio Nacional de Ingeniería. A pocos kilómetros del puente aprovechamos para visitar la entrada de una famosa y misteriosa cueva, según las leyendas de tiempos pasados y no se ha perdido en la tradición oral. También pasamos por Rosa Florida a Sacandonoy, como era el nombre de esa región en tiempos idos. En esta primera parte nos colaboró el señor Carlos Jurado, quien vive allá muy cerca de la cueva y cuando era niño se atrevió a ingresar hasta cierto lugar, pero el miedo y un sudor frío lo hizo salir como llevado por el patas. Así nos relató don Carlos Jurado, más adelante en el Toronjal el camino de Berruecos va para la cabaña del Juanambú, por donde transitaron los ejércitos de la Independencia. Allí nos recibió Edison Riascos, el autor del hallazgo, quien en compañía de otros habitantes de esa región, fueron quienes encontraron los restos de un animal desconocido en el patio de la escuela de Yunguilla. La escuela es atendida por el profesor Arturo Mesías y carece de todo lo elemental para dar educación a los jóvenes que por allí habitan. El abandono del gobierno es total. Decidimos salir de Yunguilla caminando y visitar la cañada del Juanambú, donde también la pobreza y el olvido es lo único que sobresale en esta región. Allí, en la cañada del Juanambú, se firmó en 1829 el Acuerdo de la Cañada, por medio del cual Simón Bolívar podía entrar a pasto. Toda esta región hizo parte de las guerras de la Independencia y bien merecen una visita de las autoridades nacionales con motivo de los 200 años de la Independencia. La comunidad de Yunguilla y la cañada del Juanambú gritan a los cuatro vientos pidiendo para tanta pobreza y olvido. Este hallazgo puede servir para conocer esta histórica región. Por ahora, hemos logrado algunas ayudas económicas a nivel personal, las cuales estamos haciendo entrega, entre ellas algunos mercados y para la juventud varios computadores. Qué bueno sería que los nariñenses pudientes nos ayudaran para llevar el progreso a esta región tan olvidada. Por último, la comunidad de Yunguilla solicita que todos los elementos hallados se mantengan en el mismo sitio para evitar que por algún motivo se pierda o vayan a terminar en museos particulares sin ningún control. Agradecemos la colaboración de la comunidad de Yunguilla, especialmente a los señores Edison Riascos, Jason Riascos, Evelio Romero, Wilber Riascos, Segundo Medardo Riascos, William Riascos, Wilson Armero, Campo Armero y Raimundo Riascos. Terminada la investigación de campo, tuvimos el apoyo virtual de mi amigo Arturo Báez, geólogo minero especializado en paleontología que trabaja con la Universidad de Arizona en los Estados Unidos y quien no conoce Suramérica. Dedicado actualmente a la investigación de producción de alimentos como hortalizas en áreas difíciles por sus suelos, afectados por sequías o el mal uso de sus tierras como sucede en Yunguilla y la Cañada del Juanambú, por la aridez del terreno. Nuestro amigo Arturo identificó los restos como un cubieronio, por las cúspides molares. Al respecto, y según José Luis Román Carrión en su escrito La Paleontología en el Ecuador, las características físicas de los restos fósiles hallados en Yunguilla pueden ser de un mastodonte o elefante de las cordilleras frías, que por algún motivo emigraron a tierras ardientes en busca de alimentos y agua, como la del río Juanambú, y estos animales desaparecieron hace más de 10.000 a 12.000 años de la era del Pleistoceno. Se le denomina Cubieronius en homenaje a George Cubier, el padre de la paleontología. Para más información y colaboración con esta comunidad de Yunguilla y la Cañada, dirigirse a la calle 18 número 2469, Plaza de Nariño, Teléfono 729-0419 y 723-9451 Isidoro Medina Patiño, promotor de esta campaña social